La noche de este domingo 18 de agosto, la ciudad de Tomelloso ha vivido con la inauguración de la remodelación de la Plaza de España, un acontecimiento único nunca antes visto en su historia. Así lo aseguraba la alcaldesa Inmaculada Jiménez momentos previos al acto de inauguración, tras poder comprobar de primera mano cómo miles de Tomelloseros se daban cita en el recién estrenado entorno, una plaza a punto de encuentro y de convivencia de todos los ciudadanos. Hoy inauguramos la remodelación de la Plaza de España y no puedo estar más que emocionada y también con cierto nerviosismo, sobre todo porque el pueblo de Tomelloso ha hablado, la gente ha venido a la plaza y este era el fin que tenía la remodelación de la Plaza de España, que todo el mundo pudiese disfrutar de la zona centro, como un espacio de convivencia, con un espacio para el encuentro. Y yo creo que no ha habido mejor fin, no ha habido mejor obra que el que la gente lo pueda disfrutar. Formaron parte del espectáculo, actividades de variada índole, se dieron cita al humor, la tradición, el circo, el teatro y la música. Todo comenzó con una batucada que animó a bailar desde el primer momento al público asistente al ritmo de sus tambores. La tarde, la alcaldesa, acompañada de todo su tipo de gobierno, descubriría la placa de inauguración de dicha remodelación frente a la puerta principal del ayuntamiento. Posteriormente, la comitiva se situó frente al Casino San Fernando para descubrir las estatuas de Plino y Don Lotario, personajes emblemáticos de la obra del desaparecido autor tornillosero Francisco García Pavón, en el año del centenario de su nacimiento. Inmediatamente después, junto al edificio consistorial, se mostraría la ciudadanía, una escultura referida a las terreras, en homenaje a esas mujeres tomelloseras que se dedicaban a sacar tierra para poder construir las cuevas típicas de la ciudad. Después, y de nuevo frente a la puerta del ayuntamiento, le tocaría el turno a una bonita actuación circense. También una de las actuaciones musicales de la noche, la interpretación del himno de la alegría en alusión a Europa, en la voz de Alicia Herbás y Marieli Blanco al piano. En definitiva, un espectáculo único y variado que terminó con una proyección, un videomapping en la fachada del consistorio en el que se podían contemplar proyectadas imágenes de la historia de la ciudad, desde sus raíces, las viñas, la vid y el vino, pasando por la imagen de la patrona, la Virgen de las Viñas, hasta acabar de nuevo en la recién estrenada plaza. La inauguración contó con la puesta en funcionamiento de las fuentes del centro de la plaza y la suelta de balones de la Unión Europea. Recordar que esta remodelación ha sido posible gracias a los fondos europeos FEDER, desde distintos edificios de la plaza de España, para deleite de niños y mayores. El himno de Tomilloso pondría el broche de oro a una noche, también de oro, para los vecinos de la ciudad. Hay opiniones para todos los gustos sobre cómo ha quedado la plaza, pero al parecer, sí ha gustado el resultado definitivo del entorno. A mí me encanta, me parece estupenda, mucho mejor. Hay mucha gente que no les gusta, dicen que no, pero vamos, preciosa. A mí me gusta, por la sencilla razón de que antes no teníamos plaza, y ahora hay una plaza en condiciones, una plaza donde da gusto venir a pasear, a hablar con los amigos, a dar un paseo, y por lo menos es un sitio donde vas a estar a gusto. Ahora mismo no, porque hay mucha gente, pero tienes sillas para sentarte, tienes barra de tomate, cualquier cosa, en fin, que es un ambiente completamente distinto al que teníamos antes. A mí sí, a mí me gusta. Hay opiniones de todos, pero a mí sí me ha gustado. Bueno, es que ahora, a mí me gusta más ahora, conforme está, con los bancos y... Pues a mí me parece que ha quedado un pelo de súper chupete, porque antes no teníamos plaza, era una rotonda con una fuente. Aunque ahora hay muchas críticas también, hay gente a favor, hay gente en contra, pero a mí me parece muy bien. Además, los accesos a ella, que sea peratonal, eso es, quedaba... Hoy se ponían gente para acá, para allá, no veíamos mucho, y aquí ahora queda una explanada preciosa. Por ver cómo quedaba, que ha habido mucha polémica, pero vamos, a mí me parece muy bien. Yo me gusta cómo ha quedado. Bueno, no sé, salíamos y pasábamos siempre a ver cómo iban las obras. ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!